Los gatos son animales maravillosos y leales compañeros para muchas personas, por ello se han ganado que se les festeje tres veces al año. El 20 de febrero es la primera fecha y tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de cuidar y proteger a los gatos, así como fomentar su adopción y promover su bienestar en todo el mundo. ¿Y cómo puedes propiciar el bienestar en tu Michi? Sabiendo que son seres sensibles y complejos que necesitan atención y cuidados adecuados para ser felices. En este video de Pet House te mostramos las señales más comunes de un gato feliz y saludable, ¡Comencemos! Número 1. Tiene buen apetito. Los gatos suelen ser caprichosos con sus alimentos, por ello si al servirle su ración de comida observas que se la come sin problema, es una señal de salud general en tu peludo amigo, pero por el contrario la falta de apetito puede deberse a que no le guste ese alimento, se encuentra deprimido o con algún problema de salud, por lo que es importante acudir al veterinario si notas algo anormal en tu gatito. Número 2. Ronronea. Este sonido lo emite cuando se siente cómodo, contento y relajado, por eso lo hace mientras busca acostarse a tu lado o pedirte algo, pero como dato curioso se ha descubierto que el ronroneo no siempre se usa como una señal de bienestar, sino que también en situaciones de nerviosismo, estrés o dolor. Pero no te preocupes, ya que en estos casos notarás que el ronroneo viene acompañado de comportamientos inusuales que te pueden indicar que algo no anda bien. Número 3. Se mantiene aseado. A los gatos les encanta mantenerse limpios, por eso gran parte de su día se dedican a ello, pero en el caso de que tu gato deje de lado su higiene, puede ser señal de que algo no anda bien y quizás sea buena idea visitar a un veterinario. 4. Tiene una postura relajada. Cuando veas a tu gato tomar una siesta o caminar totalmente tranquilo por la casa, es signo de que se siente en paz y contento, pues un felino que no pueda descansar y mantenerse en un estado de calma, puede que no se sienta seguro, cómodo y feliz en su ambiente. Número 5. Juega. El juego representa diversión y actividad física para tu gatito, y debes saber que si le gusta jugar en tu compañía es porque todos los demás aspectos de su vida están en orden, sin embargo siempre habrá michis más juguetones que otros. Número 6. Se fruta en ti. Sabemos que muchas veces lo hace para marcar su territorio, pero también puede que lo haga porque se alegra de verte, así que si le devuelves la caricia lo pondrás aún más feliz. 7. Amasa. Cuando un gato está feliz amasa con sus patitas, pero sobre todo cuando se siente seguro. Este es un verdadero signo de satisfacción, alegría, relajación y confianza. Número 8. Muestra interés por su entorno. Por naturaleza los gatos son animales muy curiosos, y si lo ves explorando por ahí, quiere decir que todo va bien y está contento. 9. Se alegra al verte. Si al llegar a casa o al despertar tu gato se alegra de verte, quiere decir que está feliz, que tu compañía le genera bienestar y el hecho de que tú le devuelvas el gesto lo alegra aún más. Eso sí, hay que mencionar que algunos gatos son más expresivos que otros. 10. Usa su caja de arena. Cuando orinan o defecan fuera de su caja de arena puede ser porque no se sienten bien, están intimidados por algo o no les agrada algún aspecto en la propia caja. Pero si tu gatito lo utiliza con normalidad, es buena señal de que está cómodo con su espacio. 10. Deseamos que este 20 de febrero en su día tu gatito la pase muy contento como se lo merece. Déjanos saber en los comentarios si tu gatito muestra alguna de estas señales y es un Michi sano y feliz. Recuerda que nos ayudas mucho dejándonos un like y compartiendo este video con Michilovers que les gusta aprender sobre su mascota. Te dejamos otros videos que te pueden interesar.